Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre glorioso y eterno, Padre mío. Amén, al comienzo de este día, elevo mis brazos al cielo para alabarte, para adorarte, para glorificarte y bendecirte. Gracias que me permites contemplar Tu grandeza, Señor. Gracias que me permites contemplar tanta belleza, obra de Tu amor, Señor. Gracias quiero darte por despertarme de nuevo a la vida, por haber cuidado de mi sueño, de mi cuerpo y de mi alma. Quiero, Señor, en este nuevo día, decirte que te amo. Decirte, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, mi gran deseo de poder conocerte un poco más cada día. Poder amarte, Señor, como esperas. Te ruego, te suplico, aumenta mi fe. En Tus manos, Señor, pongo mi vida, pongo mis planes, mis proyectos. Te entrego, Padre, mis problemas y mis necesidades. Cada situación de las que hoy voy a tener que vivir en Tu amor, dejo mi vida y entrego también a mi familia, a mis seres queridos. Te entrego, Señor, mi cuerpo y mi alma. Amado Padre, en este día y en todos los días de mi existencia, toca, Señor, mi corazón y no permitas que me aparte de Tu lado jamás. No permitas, Señor, que nadie pueda arrebatar mi confianza en Ti. Que don tan grande es despertar, respirar y saber que tengo una nueva oportunidad para demostrarte mi amor, amándote a Ti y amando a mis hermanos. Bendito, Señor, te ruego que en este día y en cada uno de mis días en lo adelante, cierres mis oídos a toda murmuración. Guarda mi lengua de toda maledicencia. Que sólo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y bueno que todos los que se acerquen a mí sientan Tu presencia con mis acciones, con mis palabras, con mis gestos, con mi mirada, con mi sincera voluntad de hacer el bien. Padre, en el nombre de Jesús te pido, revísteme de Tu bondad, Señor, y haz que en este día yo pueda reflejar todo cuanto Tú haces en mí. Puedo contemplar, Señor, la majestad de Tu poder con Tu creación. Cuánta belleza, Señor, cuánta majestad en todo lo que haces. Te alabo, te bendigo, glorifico Tu santo nombre y te doy gracias por todo cuanto has hecho en mi vida, por todo cuanto me has dado y por todo cuanto has apartado de mí que quizás en su momento me dolió y hoy puedo comprender, Señor, que tenías un propósito mejor para mí. Señor mío y Dios mío, que Tu misericordia me acompañe siempre. Que Tu Espíritu Santo sea mi impulso cada día a seguir adelante, a vencer obstáculos. Que póngase en mí, Señor, una fe tan grande que pueda sanar a los enfermos. Hazme discípulo tuyo, Padre, en el nombre de Jesús para proclamar el reino de los cielos. Envía Tu santo espíritu que me hace recordar que me acompañas en los momentos difíciles y me das la certeza que de Tu mano puedo vencer y salir victorioso. Hoy, mi Señor, siento que Tu Espíritu Santo llena mi vida, llena todo mi ser. Llena de poder mi cuerpo, alma, mente y corazón para levantarme de las caídas, para pararme con firmeza y enfrentar por completo la vida sin temores, sin angustias, confiado de que Tú siempre estás a mi lado. Una vez más, amado Padre, quiero que me regales por misericordia, aunque no lo merezco, pedirte que me des la fuerza que viene de Ti. Lléname de Tu Santo Espíritu cada instante de mis días. No apartes de mí, Señor, Tu Santo Espíritu, de tal forma que lleno de esa fuerza viva, amor del Padre y del Hijo, pueda salir a luchar lleno de esa fuerza invencible que viene de Ti. Comienzo mi día, Señor, confiado en que nada ni nadie va a dañar mi día, ni los planes que tengo para hoy, ni la alegría que has puesto en mí. Nadie me la puede quitar porque es mía, porque Tú me la has dado, porque Tú eres el Todopoderoso que bendice y colma de gracia y bendición a todos quienes esperamos en Ti, a todos los que te amamos, creemos y confiamos. Sé que con la fuerza de Tu Espíritu, Señor, todos mis planes alcanzarán un feliz término. Yo quiero desde ya decirte gracias por todo cuanto haces en mí. Quiero darte gracias, Dios de misericordia, porque Tú has hecho grandes maravillas en mi vida. Todo cuanto tengo te lo debo. Gracias, mi Dios, porque puedo ver y escuchar. Gracias, Señor, por mis manos y por mis pies. Gracias por la familia que me regalas. En este nuevo día, en esta mañana que apenas empieza el día, te pido que derrames Tu bendición en mi hogar y en cada uno de los míos. Os suplico, oh Padre de la gloria, llévate las angustias y las preocupaciones que nos aquejan. Alivia a mi familia de las enfermedades y alivia también mi corazón. Alivianos, Dios, con Tu poder divino de todas esas tristezas, de todas esas deudas, de nuestra falta de amor y de esperanza. Quédate conmigo durante todo el día protegiendo, sanando y amando, Señor, Tu obra que somos nosotros. Quiero, Señor, decirte con la más sincera fuerza que nace de mi corazón. Quiero poder cada nuevo día y cada nueva noche conversar contigo. Pongo en Tus manos, Señor, todo lo que soy, todo lo que espero. Dame la bondad y la firmeza necesaria para perseverar en las metas que tengo trazada y estos momentos en los que pareciera que no me escuchas y que todo se pone en mi contra. Yo te lo entrego. Te pido sobre todo la humildad necesaria para descubrir en todo momento Tu mano providente que nunca me dejas solo. Gracias, Dios, por tanto amor. Gracias, Señor, que escuchas mi oración. Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras que nacen de lo más profundo de mi alma. Atiende mis gemidos que son de una de Tus criaturas que por Tu gracia y por Tu amor espera y confía en Ti. Oye mi súplica, Señor, pues a Ti elevo mi oración. Os ruego que se eleve, Señor, como el incienso se eleva al cielo. que acojas en el seno de Tu amado corazón mi necesidad, mi corazón, mi vida, todo cuanto puedo ofrecerte, Señor. Señor, mi Dios, te amo. En Ti busco protección. Sálvame de todos los que me persiguen. Líbrame, pues son como leones rugientes que quieran devorarme. Ven y defiéndeme, no sea que me despedacen y no haya quien me salve. En Ti pongo mi confianza, Padre de la gloria, y os suplico que Tu bendición, que Tu amor, que Tu gracia y Tu misericordia desciendan sobre nosotros y nos acompañen siempre. Gracias por Tu amor, gracias por tanta belleza, gracias por las aves, gracias por ese cielo maravilloso, gracias por ese calor y esa luz que nos da el sol. Gracias, Señor, por cada nueva noche y gracias porque Tú te dignas estar junto a nosotros. Bendícenos, te pedimos, Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.